Por aquí Tyler, por el mapa. Alguien, no sé, algo, estaba revisando nuestro correo. Yo estaba de espaldas porque estaba cerrando la puerta. Pero Isabel estaba segura de lo que vio. Era un niño de miedo. ¿Qué pasó? Alison me contó sobre tu perro. Lo siento. Gracias, sí. Era un buen perro. El mejor. ¿Y te gusta ser policía? Debe ser medio raro. Ah, sí. Pero sé que hago cosas buenas aquí. Y el equipo es increíble. ¿El jefe Brown? Él entiende. ¿En serio? Ajá. Contratamos a un muchacho el año pasado que solo me pedía café. Despedido ese mismo día. ¡Guau! Bien hecho, jefe Brown. ¿Y qué hay de ti? ¿Algún plan para el futuro? Ha sido muy difícil hacer planes. Las cosas han estado en el aire. Bueno, esto es algo que le he dicho antes a tu hermana. Y ahora te lo diré a ti. Está bien tomarse su tiempo para decidir las cosas. Para que te encuentres. Estarás bien. Sí, estoy seguro. ¿Cómo te enteraste sobre la CJE? Como todos encuentran algo. ¿Internet? Aunque me tomó algunos meses ir a una reunión. Cada vez que pensaba en irme, acobardaba. Me identifico completamente. Bueno, confía en mí cuando te digo que fue lo correcto. Es una maravillosa comunidad de apoyo. No la dejo de recomendar. Te veo pronto. Sí, de vuelta al trabajo. Hablamos después, ¿sí? ¿Me proporciona los datos del señor Genderson? Por aquí, Tyler. Por el mapa. Sí, por supuesto. No hay acceso al primer piso por aquí. Hay que encontrar cómo subir. Está bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No hay acceso al primer piso por aquí. Hay que encontrar cómo subir. ¿Vas a salir? ¿Vas a salir? Sí, necesito un cigarro. Ya considera dejarlo. Es más difícil mientras más lo haces. Sí, lo sé. Aprovecha y haz que tu hermano lo deje también. Ya. ¿Qué pasa? Así que ese ladrón de Buzón se atacó de nuevo, ¿eh? Eso parece. Ahí. La salida. Se abre una escalera al lado del edificio, pero definitivamente estará cerrado por dentro. Si alguno de nosotros fuera a crear una distracción, el otro podría escabullirse escaleras arriba y abrir la puerta. Y ya que tú eres el buscapleitos, te nomino para hacer una escena. Espera, ¿en serio? ¿Tienes una mejor idea? En realidad, no. Bien, vamos. No creo que esos botes de basura sean a prueba de gozos. ¿Sabes? En realidad comerse nuestra basura es malo para la salud de los animales. Cálmate. No necesito consejos de guardabosques. Y yo también tengo el Wildlife Channel. ¿Quién se cree para trabajar en temperaturas bajo cero? Ese sería Vincenzi. Tiene una bicicleta para cada temporada. Y las nombra. Ah, ¿cómo se llama este? Cohete Duncan. Cohete Duncan. Vamos, encontremos otra forma de subir. Ese montón de papeles. ¿Qué hay de eso? Podría atrasarme. Algo aparatoso, pero bueno, seguro. Ay, no, Tyler. ¿Qué pasó? Lo siento. Yo no me fijé por dónde iba. Solo deja eso ahí. Bien, en posición. ¿Y ahora qué? Gira a la derecha al salir de la estación y sigue el lado del edificio. La escalera estará justo aquí. Aire fresco de invierno. Estoy al lado de la puerta. Vamos. Mierda. ¿Dónde estás? Justo aquí. Abre la puerta. Rápido, entra. Ah, no. ¿Qué acabo de hacer? Tomás, te controla tu destino. Enorgullécele. Si Eddie nos atrapa aquí. Ahora no hay macho atrás. Aquí es donde Brown guarda todo su correo personal. ¿Por qué Brown se habla de tú con el director de Fireweed? ¿Qué encontraste? Es un recibo. Eddie Brown, adjunto, encontrará el recibo final por el residente Tyler Ronan. ¿La administración de Fireweed quisiera agradecerle por todo el apoyo que nos ha dado durante estos años? Sabía que Eddie había movido algunas influencias para enviarte, pero es muchísimo dinero. Más puertas ocultas y movimientos secretos. Tal vez no quería hacerte sentir incómodo. Bueno, ahora siento que estoy en deuda con él. Bueno, ahora siento que estoy en deuda con él. Parece que trabaja con la oficina de servicios infantiles en un caso. No, es asunto nuestro. ¿Aplicaste el curso de verano de teatro en 2009? Lo hice, pero me rechazaron. Michael y yo viviríamos juntos. Lo hice, pero yo estuve aquí todo el verano sin nadie más que Justin Bieber para acompañarme. ¿Por qué? Bueno, esta carta dice que entraste. ¿Qué carajo? ¿Entonces él lo rechazó? Lo siento, Allison. No me sorprende que me haya mentido en el pasado. Lo siento, Allison. Lo siento, fitness. Lo siento, Allison. ¡Suscríbete! Ah, archivos del personal, presupuestos del departamento. Brown realmente quiere que todos sepan que es un ciudadano distinguido, ¿verdad? En verdad es una buena persona. Y decir eso aquí me hace sentir aún peor. ¿El jefe de policía de Delos Crossing organiza eventos de caridad? Ah, sí, el evento de la comunidad. Se ofreció a ayudar, ya que prácticamente conoce a todos. Y lo más importante es saber quién le ha mandado a la policía a quien. Se encarga de asignar mesas. Vamos a poner a los Becky al lado de... Podrías no... ¿Encontraste algo? No. La policía de Delos tendrá un oficial nuevo. Por fin. ¿Por qué? Él tenía un registro, y no uno pequeño. ¿Por qué se está postulando? Shh, Eddie tiene muchos problemas para contratar gente. No creo que tenga opción. Siempre hay una opción. No. Gracias por ver el video. ¿Estás seguro que revisaste todos los correos? ¿Estás seguro que revisaste todos los correos? ¿Estás seguro que revisaste todos los correos? Aunque estemos destinados a arder, nos levantamos como polvo de estrellas. ¿Es eso? Ay, no. Oh, sí. Qué malo. Hasta cerros cenizas. ¿Cuántos años tiene Brown? Treinta y ocho. Wow. Se graduó muy joven. Es el oficial más joven de la policía de Delos Crossing. No puedo creer que voy a decir esto, pero tal vez hay algo en la oficina de Eddie. No puedo creer que me digan la policía de la policía. ¿Estás seguro que revisaste todos los correos? Ah, mírate. Alison Ronan, la hija perfecta. ¿Podemos concentrarnos, por favor? Wow, Brown vio nuestro archivo esta mañana. Espera, ¿qué? ¿Eso qué significa? No lo sé, pero hay un número de referencia. R6-8653. Ah, Tom invitó a Eddie a cenar. Ah, sí. Estaba intentando conseguir el apoyo de Eddie como sea. Entonces, ¿él apoya a Tom? Él prefirió ser neutral. No lo sé, pero hay un número de referencia. Uno de sus correos mencionaba los archivos. Ahí debe estar el archivo. Por favor, dime qué sabes del código. Al altamente confidencial archivo de la policía. Y entonces, ¿cómo se supone que abra la puerta? Pasé horas jugando junto a este cuarto. Veía entrar gente todo el tiempo. La clave de acceso hace esta melodía. ¿Es en serio? Anda, inténtalo. No creo que sea el orden correcto. ¿Cómo va esa canción? Lo siento, creo que no entendí eso. Ay, cállate. Nunca me dijiste que tenías oído absoluto. Cállate. Sí. Parece que al fin se vuelven digitales. Ah, es cierto. Recuerdo que Eddie se quejó de esto. Van a tener que reorganizar todo. Perfecto. Ya han digitalizado sus casos cerrados, pero solo aquellos anteriores a 1990. ¿Eso quiere decir...? Quiere decir que nuestro archivo todavía está en esas cajas. Perfecto. Una habitación de archivos regados y un sistema de organización a medias. Sí. Esto va a ser muy divertido para ti. Yo voy a vigilar. ¿Qué? ¿Por qué tengo que ser yo el que se encargue de las cajas? Porque si alguien me ve, tendré una mejor excusa para estar aquí. Avísame si necesitas algo. R6-8653. Búscalo. Búscalo, me dijo. Ok. Nope. Esta tampoco. ¿Dónde está la maldita caja? ¿Y bien? ¿Cuál es el número de referencia? 05-R6-8653. ¿Por qué? Bueno. No. 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 No, no es eso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Henry 12, por favor, rápido. Solo quédate en donde estás, ¿de acuerdo? Ya estamos enviando ayuda. ¡No cuelgues! Ok, necesito revisarlo. 05-R6-3325. No, no es eso. ¿Y bien? No, no es eso. Esta tampoco. ¿Dónde está la maldita caja? ¿Encontraste algo? Dame un minuto, sí. Hay un desastre. Vamos, tenemos que apresurarnos. No, no es eso. Ok, aquí está. Bueno, esa es una imagen que no creo que quiera quedarme. No, no es eso. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No me digas, Sherlock. Dile que tienes que hablar con él en su oficina. La referencia es 05-R6-27-C6. ¿No? ¿Y bien? Muy bien. Podría ir mucho más rápido si estuvieras aquí arriba. Bueno, irá mucho más lento si nos atrapan más. Así que... Ok. Se ahogó... ¿Qué? La apuñalada. ¿No fue mortal? La apuñalada. La apuñalada. La apuñalada. La apuñalada. ¿Qué? ¿Qué? La apuñalada. ¿Qué? La apuñalada. ¿Qué? La apuñalada. La apuñalada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.